Yanushirshasana es una postura que tiene flexión hacia adelante y además apertura de cadera en la pierna que está flexionada. Vamos a empezar en Dandasana, igual que Pashimottanasana. Vamos a rotar externamente la pierna derecha y manteniendo relajados los músculos flexores de la cadera, vamos a ayudarnos con la mano para traer el talón lo más cerca del hueso público posible. Y vamos a evitar tensión en la cadera, vamos a relajar la pierna para que la pierna caiga hacia la tierra, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de rotación externa en esta pierna. Entonces vamos a sacar un poco los músculos del muslo y de la pantorrilla hacia afuera liberando el espacio que hay por detrás de la rodilla. Esto es lo primero. Ahora la otra pierna va a rotar internamente y sacamos el glúteo hacia atrás, ambos isquiones hacia la tierra, ¿sí? Y la pierna está totalmente paralela. Vamos a tomar una inhalación profunda y llevamos los brazos hacia el cielo. En la exhalación vamos a llevar todo el costado derecho del cuerpo hacia adelante y vamos a llevar el costado izquierdo del cuerpo ligeramente hacia atrás. Llevamos las manos hacia los bordes externos del pie izquierdo. Inhalamos y elevamos el pecho. Y en la exhalación todo el lado izquierdo del cuerpo tira hacia atrás como en una torsión y el lado derecho hacia adelante. Inhala profundo, eleva el pecho. Y en la exhalación puedes inclusive ayudarte con la mano izquierda. Ahora sacas el lado izquierdo del cuerpo y vas a llevar todo el centro del cuerpo hacia el centro de la pierna izquierda. Inhala, en lugar de redondear, enfócate en avanzar con el pecho hacia adelante. Inhala y exhala, flexiona. Mantén el pie izquierdo bien paralelo. El pie derecho está relajado. Puedes agarrar tu muñeca o puedes sostener los bordes externos del pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!